A mí me parece que la formación es sumamente importante en todos los ámbitos, pero en el nuestro también. Claro, vivimos un momento en el mundo en el que realmente la formación dentro de la cocina y de la gastronomía y de la hotelería han cambiado mucho, han cambiado mucho desde hace poquito. Yo me veo reflejado siempre, cuando veo alumnos que están estudiando, me siento siempre reflejado porque pienso que es una época maravillosa en la que tiene uno todo por delante. Pero que algunas veces hay algunos que se equivocan, como cuando uno termina una graduación, termina la escuela, termina cualquier tipo de formación y piensa que sale de director, de presidente o de sabe Dios el qué, de creador. No, uno en la escuela aprende a aprender y aprende las bases y tiene toda la vida para aprender. Yo sigo aprendiendo y además con mucha ilusión. Estáis en una escuela de un gran prestigio, joven en España, pero ya centenaria en su inicio, que además tiene todo el prestigio de un centro de formación riguroso y además con una curiosidad que es para todas las edades. Hoy en día un cocinero ya no puede solamente saber cocinar bien, que sí, se supone, que tiene que ser. Yo cuando digo cocinero digo cocinera también, sino que lo que tiene que saber además es un montón de complementos que hasta hace unos pocos años eran bastante difíciles de conseguir. Cuando yo me metí en la escuela de hostelería, yo había hecho mi preu, que era entonces el final del bachiller, y iba a estudiar medicina, iba a estudiar medicina en Pamplona. Cuando llegué a casa un buen día y les dije no, a un mes de entrada en la universidad, no, es que no voy a hacer medicina, me voy a una escuela de hostelería. Bueno, escándalo, o sea, lamento, no hubo desheredo porque no había dinero. Entonces, la gran sorpresa era que cómo vas a ser cocinero si eso no es nada, pudiendo ser médico, que eso tiene mucha categoría. Desgraciadamente era un momento en el que esta profesión no estaba ni contemplada, no voy a decir bien o mal, ni contemplada. Cocinero borracho, malhumorado y alguna cosa más. Era lo que se consideraba. Hemos conseguido a través de los años todo lo contrario, prestigiar una profesión, y hoy la gente se pelea por ir a aprender cocina, por hablar de cocina, por invitar a los cocineros a los actos sociales, por que aparezcan los cocineros en la televisión. Eso ha sido una labor de muchos años y una labor de mucha gente entre nosotros. Eso hay que conservarlo como oro en paño. Cada uno de vosotros, cada uno de los que os ponéis la chaquetilla, tenéis la responsabilidad de que el público en general siga respetando una profesión tan maravillosa que nos dedicamos a hacer. Y además tenemos en nuestras manos no solamente la felicidad del momento que están con nosotros, sino que es que tenemos que aprender de dietética, tenemos que aprender de los productos, de las cualidades de esos productos. Tenemos conexiones con los físicos, con los químicos, con los historiadores, con los biólogos, con los médicos. Eso antes, cuando yo empecé, era impensable. Lo importante es formarse, seguirse formando y formarse hasta que uno muere. El que pierde la ilusión por formarse se ha hecho viejo antes de tiempo. Y el que es viejo de edad y de aspecto, pero sigue teniendo ilusión, es joven, sigue siendo joven. Al saber, a algunos le llaman suerte. Pero solo os puedo decir que hay que tener ilusión y trabajarla todos los días para que esa suerte sea muy potente. Gracias. 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 Gracias.